Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene un programa denominado Medicamentos Gratis de PAMI, que permite que las personas afiliadas ahorren en promedio 7.200 pesos por mes. El mismo garantiza el derecho al acceso a la salud a 4 millones de afiliadas y afiliados. Dichos medicamentos integran un listado con más de 3.600 prestaciones por marca comercial para el tratamiento de las patologías más frecuentes en personas mayores. Por otro lado, a las personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento, PAMI les brinda un subsidio social que cubre el costo de los medicamentos al 100%. Además, el PAMI tiene a disposición de sus beneficiarios un catálogo con descuentos. Dos por uno en rubros como gastronomía, indumentaria, servicios, turismo, compras, gimnasios y deportes y cursos. Además, se pueden obtener entradas gratis al cine. Para hacerlo debes ingresar a beneficios.pami.org.ar. Para ello, hace falta registrarse en la página de PAMI como afiliado, colocando tu DNI en la opción ingresar. Además, las cadenas de comidas rápidas ofrecen combos por los que se paga hasta un 30% menos. En estos casos, hay que descargar un cupón en la página para acceder al beneficio. Según se explica en la página de PAMI, cada jubilado puede usar todos los beneficios que quiera. La única limitación es que puedes acceder hasta tres códigos de una misma promoción por día. Por otro lado, también pueden acceder a otro beneficio que consiste en un reintegro del 15% del monto total de los consumos con tarjeta de débito que realicen las personas que cobren el haber mínimo de jubilación y cobren el haber mínimo de pensión por fallecimiento o pensión no contributiva nacional. El monto máximo del reintegro mensual se incrementa hasta 2.028 pesos. Para acceder al reintegro es necesario utilizar la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o la asignación.